No sabe que yo estoy loquito, pobre mía Que para mí de todas es la más bella Y a veces la confundo con las estrellas Porque es la más bella No sé Porque en esta tierra conocí lo he comprado en todo Amor a mi vida, amistad, si bien serás tú No me puedo controlarlo, tengo que confiarlo No me voy a dar que he sentido Es que tiene tonto lo que me gusta Tiene un momento de querer a mi nación No me voy a dar sensual Y tengo contra de mi vida, es la más bella Que me parece su mamá A quien quiero engañar Me vuelvo con teventa, solo te voy No me voy a que esos besos saben lo que hay A quien se lo que pasa, a quien te da Que me gusta, a quien me encanta No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar, a quien te da A quien me gusta, a quien me encanta No sé qué va a pasar, a quien te da No sé qué va a pasar, a quien te da No me voy a que esos besos saben lo que hay Allí espero que pasarás entera que me gusta, que me encanta, no sé qué va a pasar Solo pena, para que sus besos se abren a la tierra Allí espero que pasarás entera que me gusta, que me encanta No sé qué va a pasar, solo pena